Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy con unos globos de estrella haciendo una decoración sencilla. Vamos a ver cómo queda. Ok, primero vamos a formar una hilera de cuatro estrellas. Vamos a utilizar punto de silicón o puedes utilizar también cinta transparente. Y vamos a pegar las puntas de esta manera. Van a quedar unidas de las puntas y vamos a hacer una hilera primero de cuatro estrellas. Aquí ya tenemos pegadas las primeras cuatro estrellas. Las puedes reforzar en la parte trasera con cinta para evitar que se vayan a despegar, sobre todo si quieres utilizarlo para un largo tiempo. Listo, ya tenemos aquí nuestra hilera de tres. Tenemos nuestra hilera de dos y vamos a dejar una sola pieza suelta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la hilera de cuatro y la hilera de tres. Pero la de tres vamos a tratar de centrarla de esta manera y que quede el de cuatro sobre ella. La centramos y en los puntos en donde estén las uniones, ahí vamos a empezar a pegar. O donde toque el globo sobre el otro globo le vamos a poner puntos de silicón o pegamento o reforzamos con cinta. Pero no va a quedar una sobre otra, sino va a quedar así, mire. Un poquito hacia atrás de la primera hilera. Ok, ahora ya que tenemos pegado esta, la de cuatro y tres, la de dos la vamos a pegar ahora por detrás, también centrándola. Acuérdense, la de cuatro fue hacia afuera, la de tres fue hacia adentro, ahora esta todavía hacia adentro, así de esta manera. Ok, igual vamos a pegarlo con puntos, con pegamento y reforzamos con cinta la parte de atrás. Ok, ya tenemos aquí prácticamente la estructura armada. Les voy a hacer un paneo ahorita como se ve. Y la última estrella la vamos a poner de cabeza en esta zona, así. Así es como la vamos a pegar en esta parte, que es la parte superior. Ahora vamos a repetir el proceso con estas estrellas en color verde. Aquí de igual manera, pegué la colita hacia atrás con un poquito de pegamento y cinta. Y vamos a pegar las puntas así como en el otro, pero ahora vamos a utilizar estas tres de esta manera. Le vamos a poner en las puntas cinta o puntos de silicón para que queden las primeras tres así. Y ahora como última parte vamos a entrar un globo de 26 pulgadas en círculo y repetimos el mismo proceso, pegándole unas estrellas alrededor, reforzando con cinta y con puntos de silicón para poder pegarla también ahorita. Y así es como quedó terminada nuestra decoración, solamente usando globos foil. No estamos utilizando nada de globos de látex y esta decoración puede durar por mucho tiempo más. Y también le puedes agregar muchos más elementos si tú lo quieres hacer en tu negocio o en tu espacio. ¡Gracias!